Hoy en Cuenta Final Fue un error de comunicación IP se negó negligencia y abrió sumario contra médicos La concertación nacional ¿Se puede utilizar el padrón nacional para las internas? La versión de Wilmar en exclusiva Habló el joven imputado por el crimen de su hermana ¡Cuenta Final! ¡Aplausos! ¡Dios mío, qué aplausos más pobres! ¡Muy pero muy! No puedo gritar Muy pero muy buenas noches Bienvenidos al programa más desinfectado Ya no larga Paraguaya, bienvenidos a la vacuna de la televisión paraguaya Quinta brosis El último informativo fue de todos los informativos De este canal que hoy vuelve a ser informativo Y también tiene chisme Tiene rally Y desde hoy, chicos, chicos Fútbol femenino Un aplauso para la albirroja femenina ¡Albirroja! Porque lo único que nos queda es tener, por supuesto, fe en las mujeres ¡Eso! ¡Albirroja, Fabiola, la albirroja masculina No sirven para nada Aguante, la albirroja femenina Chicas, chicas Buenas noches, Petra Buenas noches Acá pensando en el primer tema Imagínate un poco este tema Esperando un rato, Dios mío Sí, no estoy pensando nomás Imagínate un poco si te quitaban el riñón ¿Cuántos riñones habrán quitado? Pero esperando todavía que todavía no hablamos ¿Eh? ¿Todavía? Qué suerte que pienses Eso es muy importante Muy bien y por supuesto lo presentamos a Elle ¿Sí? Quien creo que la semana pasada vino dos, tres veces ¿Qué? Sí, no más Buenas noches, Gustavo Velasque Buenas noches, señora Carmiña Por fin Hoy sí que es un día bastante intenso ¿Por qué? Porque es intenso y también un día muy particular Porque hoy es lunes y estamos todos Estamos los tres acá en este estudio Sí, es cierto Increíblemente Y no es un programa grabado Tampoco las risas y los aplausos son grabados No Y hace frío y nada más que eso Sí, cambió la temperatura, nadie me avisó Así que seguramente me voy a enfermar esta semana Porque tomé frío La semana pasada ¿Cuántos días viniste? Dos Uno No, acá uno Pero en la semana vine dos ¿Qué culpa tengo yo que este programa vaya de lunes a jueves? Ahí está Muy bien Bueno, está bien No muestro mis manos ¿Qué culpa tiene Falmagul? Ay, ya, ya Bueno, muchas cosas para hablar Por supuesto Ya estoy sintiendo un poco de tos ¿Por qué tomé frío? Tomé frío, no? Y sí, me agarró frío Bueno, yo les aviso ya que la próxima semana nadie se enferma porque yo me voy de vacaciones Muchas gracias ¿A dónde te vas? Me voy de vacaciones ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Todavía no salí de este año? ¿Sí? ¿2022 sin vacaciones? Sí, sí, sí Prácticamente A ver, en julio nadie salió de vacaciones Yo sí Se va a Europa Porque tenemos Ahora mismo hace calor en Europa Así que hay que aprovechar No, pero hace un calor extremo que nadie la pasa bien Y así da gusto Me voy con los de Barcelona Y aparte el calor europeo nadie la pasa bien Sí da gusto porque encima les catinga No da gusto No da gusto el calor europeo Sí Nunca se le recomienda a nadie viajar Ni cuando hace calor se vaya, imagínate En el calor europeo no se le recomienda a nadie Yo sí me voy a ir, sí Calor europeo Se pasa muy mal ¿En serio? Sí Es horrible el calor europeo Sí, bueno, vamos a ir entonces ¿Te falta cancha, Gustavo? Yo me voy al calor de Europa, de la Argentina Le falta engaña Argentina está como Europa Sí Y sí, así, sí Alberto Fernández Bueno Vinieron en barco Vamos a empezar a discutir otra vez De la Argentina No, no, no Que no aparezca Camilo nuevamente ¿Cuántos paraguayos están yendo? Ay Que está totalmente colapsado Vamos Rápidamente Y no te cortan la pierna Rápidamente Con S de más Muy bien Saludos a Dalis Muchas gracias Muchas gracias Eh, ¿cómo se llama? Zonas sin filtros Zonas sin filtros Sin filtros Ya estamos con la licenciada Carmiña y Gustavo Croco Fue un error de comunicación IPS negó negligencia y abrió sumario contra médicos Un hombre de 78 años ingresó a la sala de cirugía del IPS para que le amputaran de manera urgente la pierna derecha Sin embargo, sus familiares se percataron que finalmente le amputaron la pierna izquierda Desde IPS indican que la decisión de cambiar el miembro se tomó en el quirófano Porque esa pierna era la más comprometida Bueno, por lo que siguen insistiendo en que la metida de pata con la pierna fue por no haber comunicado a los parientes Descartando negligencia Muy bien, y qué fácil es salir hoy a aclarar en conferencia de prensa lunes al mediodía Y decir, no, esto no es negligencia Fue un error de comunicación Siendo que a los familiares recién le comunicaron hoy en conferencia de prensa Esto ocurre así El sábado a la tarde se procede a esta operación quirúrgica Cuando se supone que, según el IPS, en quirófano se decide que había sido No va a ser esta pierna la que se le va a amputar, según IPS Sino que va a ser la otra pierna porque esta es la que está más afectada Eso se supone si es que se hace la decisión en quirófano Al terminar la operación debe salir un médico a comunicar a la familia Primero que nada, que la operación salió bien o mal Y que se tomó esta decisión Hoy hablábamos con la nieta de este señor Y nos comentaba que recién el domingo, al mediodía A ellos les avisan que pueden pasar a visitar, mejor dicho, a ver cómo estaba su abuelo El sábado, hasta el domingo, ellos no sabían si terminó la operación Cómo terminó la operación o qué había pasado Quiere decir que, para empezar, nadie les comunicó cuándo terminó la operación El domingo, cuando van a visitar a su abuelo, entran a la sala Y se dan cuenta que efectivamente no se le amputó la pierna A la cual ellos firmaron la autorización, sino que ven que estaba amputada la otra pierna Ahí empiezan a armar un escándalo pidiendo explicaciones que nadie nunca les dio Hasta el día de hoy, lunes, al mediodía que recién se enteran a través de la prensa Es lamentable y terrible lo que ocurrió con el IPS Que a la tarde de hoy le estaban pidiendo que firmen otra autorización Porque urgente tenían que amputar la otra pierna Porque esa es la que también tenían, la que estaba corriendo peligro O sea, ¿y con qué confianza ahora alguien familiar va a firmar la autorización Para que se le amputen las dos piernas? Este señor que finalmente va a quedar sin las dos piernas O sea, es algo lamentable, terrible Yo tenía entendido que, como ocurre en todas partes, cuando se termina una operación Sale un médico a avisar a los familiares ¿Qué tal, señor a señor? Sí, efectivamente salió todo bien Su familiar se va a quedar reposando y mañana lo van a poder visitar Nadie les avisó, ni siquiera que terminó la operación Ni mucho menos en este caso, de que se cambió la pierna que iba a ser amputada Terrible es lo que ocurrió con el IPS Y cómo va, supuestamente, a seguir esta investigación contigo Bueno, suman y siguen estos casos, Carmiña Porque no tenemos que olvidar el caso de Rodolfo Santa Cruz Un hombre de 52 años que a principios del mes de julio Falleció como consecuencia de varios problemas que tuvo en el IPS Estuvo internado 45 días ¿Sabes por qué problema entró? Un problema del corazón Supuestamente le iban a hacer una cirugía para solucionar el inconveniente Que estaba teniendo el inconveniente cardíaco Sin embargo, quedó 45 días y murió finalmente de una infección hospitalaria No sin antes habersele amputado ambas piernas y haber pasado todo un calvario Estamos hablando de que en menos de un mes hubo dos casos muy similares de mala praxis por parte de médicos Yo creería saber qué es lo que está pasando Y los propios médicos del IPS te dicen Acá están saliendo personas sin ningún tipo de experiencia para ocupar los cargos Y están dejando a la gente con experiencia Y que no está metida en cuestiones proselitistas fuera de la previsional Es grave este tema Yo espero que la superintendencia de salud intervenga Tanto el hospital central como el IPS en Gaby Donde ocurrieron estos casos de aparente mala praxis Trataron de esconder todo Trataron de incluso hoy en conferencia de prensa Mentir a la ciudadanía y a los familiares principalmente Eso no se hace Y yo espero que tanto el presidente como los miembros del consejo de administración del IPS Den la cara y expliquen qué está pasando Miles de cosas no se hacen Todo se hizo mal Y desde el momento en que hoy no apareció el presidente del IPS No le interesa Lo que ocurrió Que esto no quede en el opareí Que nosotros como media no nos olvidemos de esto Hay un señor que en algún momento se va a enterar Y tiene 78 años Que para la gente que no conoce Cuando te amputan una pierna Existe también El reflejo creo que se llama No sé muy bien el término médico De que él de igual forma Por más de que ya no tenga el miembro Va a sentir dolor Creo que se llama miembro fantasma Es terrible realmente Lo que le va a ocurrir ahora Pós operación a este señor Y cómo explicarle que De que le falte una Ahora le faltan las dos piernas O sea ¿Quién le va a ayudar ahora Cómo continúe su vida? ¿Quién le va a dar este resarcimiento económico? Indemnización? Nadie seguramente Todo el relato que hicieron en conferencia de prensa Tratando de cubrir Se va a caer por el piso seguramente Cuando sepamos que es lo que dice el informe médico Porque esto se elabora Y ya la fiscalía Supuestamente eso ha incautado Con imágenes de circuito cerrado Todo lo demás A los familiares nunca Como bien estabas diciendo Nunca le avisaron Porque pueden ocurrir situaciones Dentro del quirófano Claro Pero tienen que informar Hay complicaciones Uno entra por un problema Sale con otro Pero al salir O durante la operación Incluso alguien debería haber salido A informar a los familiares Qué es lo que pasó Acá le quitaron la pierna De forma equivocada E hicieron como si fuera que no pasó nada Hasta que la esposa Se dio cuenta de la situación Incluso yo creo que subestimaron A los familiares Hasta dijeron No, no digan nada No se van a dar cuenta Qué increíble No dudaría de eso Cuánta gente está muriendo en IPS Algo está pasando Siguiente tema Tema 2 La concertación nacional ¿Se puede utilizar el padrón nacional Para las internas? Esta es la pregunta Que todos se hacen Después de que el Tribunal Superior De Justicia Electoral Haya resuelto Reconocer a la concertación nacional Y habilitar el uso Del registro cívico permanente Para las internas En una sentencia En una sentencia De 26 páginas Que la leímos Todas Por supuesto Así que se puede decir Que la ley establece Claramente Que la concertación Debe elaborar Su propio padrón Trabajo Que corresponde A su Tribunal Electoral Interno O van a usar El registro cívico Y ya no sé Más que más Bueno y efectivamente Dicen los apoderados De la oposición Que van a utilizar El padrón nacional Con todos los problemas De que puedan aparecer Muertos y demás En esa lista Porque se tiene que hacer La depuración Y ese proceso No va a terminar Para la fecha De las elecciones internas Por otra parte Acá estamos hablando De que tanto El partido colorado Como el partido liberal Están hablando De que se pueden utilizar El padrón nacional En las elecciones internas Tanto de la oposición Como de la ANR La ANR va a apostar Al parecer También ahora En el uso Del padrón nacional En sus internas Y eso se va a ver Seguramente En la reunión De la junta de gobierno De la ANR Por de pronto Tanto el oficialismo A través de usted Señor presidente Mario Abdo Benítez ¿Qué dice? Anunció Al igual que El movimiento Honor Colorado En que no van a recurrir A la Corte Suprema De Justicia Para evitar Que se utilice El padrón En un gesto Que él considera Que es democrático Democracia Hablan desde otro Punto de vista Diciendo Algunos referentes De la oposición Que están siendo Satanizados ya Acá los que vamos A perder Somos nosotros Los opositores Porque los colorados Nos van a elegir Nuestro candidato Y nos van a fundir Vamos a ver A ver Ya era un pa El entender La concertación Sí, sí, sí Ahora ya es Mucho más difícil Entender que van a utilizar El padrón nacional Lo que sí es que Yo todavía no logré Entender muy bien Qué es lo que va a ocurrir Pero ahora salió Un comunicado Desde Honor Colorado Desde la ANR Que no van a pelar La decisión Del TSJE Me parece correcto Porque finalmente Lo que están Tratando de instalar Creo yo Es algo Anticolorado Anticoloradismo Digo bien No, esto es en contra De los colorados Lo que nos quieren Es que nosotros Seamos libres No sé qué Y finalmente Si la gente Conoce un poquitito De la constitución Nacional O de las leyes Esto no se puede hacer No se debería hacer Más allá que El TSJD dijo Sí, cómo no Vayan Pueden utilizar No sé por qué Tienen la voz de Marito El TSJD Que a todo esto Marito dijo Pero está todo bien Al final la gente Es la que va a elegir Había sido Hugo Velás Que también dijo Pero sí Que abuser Al comienzo Dijeron No se puede usar Ahora sí que El Movimiento Fuerza Republicana Dice Está todo bien Que abuser En fin Chicos, chicos Debería del poder El poder colorado Debería el partido colorado También tener acceso Al padrón nacional Esa es una Muy buena pregunta Diría Político Sin respuesta Ahora ¿Por qué el partido colorado No dice Y nos ahorro Y nos ahorro también No podríamos usar Ahora también El padrón nacional Y el que Que no está afiliado Entonces que pueda también Venir a votar ese día Porque eso es lo que Más o menos Yo estaría entendiendo Podríamos consultar El día de mañana O usted El que está afiliado Creo que también Que no está afiliado Que sí está afiliado ¿Te da cuenta Que no se entiende Otra vez, Gustavo? Lo que sí es que Yo, por ejemplo O usted, señor Que está afiliado A un partido O que no está afiliado Espera Que está afiliado Por ejemplo Partido colorado Pero Tiene que Quiere votar ese día Por su partido colorado Sí Pero ahora que se abrió El padrón nacional ¿A dónde lo que se va a ir a votar? ¿Al colegio De su partido colorado Donde se iba a votar En las internas O se va a votar Al colegio Donde se vota Al día de las elecciones generales? Ese va a ser otro problema Porque va a tener habilitado Ambos colegios Sí Porque las internas Generalmente A veces Comparten escuelas Y colegios electorales Sin embargo En la mayoría de los casos Se da en instituciones separadas ¿Qué sé yo, Carminián? Yo tengo colegios diferentes Por ejemplo Y otra cosa ¿Alcanzarían las máquinas? ¿Alcanzarán las máquinas? Va a alcanzar el tiempo Sí que para cada dotante Pero yo le preguntaría A un jurisconsulto Como el que tenemos acá Con nosotros El señor Carlos Portillo ¿Qué es lo que va a ocurrir En diciembre próximo? Señor Portillo Primeramente Lo que van a hacer Es usar el patrón nacional Que es el patrón de bloqueo Que es todo táctil Ahora las máquinas Entonces se usa Un patrón de desbloqueo Entra al padrón Poder votar Y ahí vos elegís Quien cree que tiene el concierto Porque es una concertación Ah Para un concierto Entonces la elección Donde la gente va a ir A disfrutar Y todas esas cosas Y se le va a elegir Obviamente A nuestro líder A tu patrón Eh sí ¿Quién es? No me acuerdo Como dijo hoy Un filósofo contemporáneo Juan Carlos Galaverna ¿Qué dijo? La concertación Y este tema De las elecciones Va a terminar En un feroz Yaguar Yorairó Decía Una pelea de perros Y vos sabés Que yo creo que sí Hoy le escuché Yorairó ¿Eh? Yorairó Yorairó Ya le escuché Y qué le importa La concertación Si yo estoy O no estoy adentro Jamba Es para tanto Yaguar para allá Jamba Apecha Atención Concertación Así Ritmo Acción Ritmo de frame Concertación Y ahora En fin ¿Qué al final le importa Si no van A la concertación? ¿Dónde sabés? Si Soledad Núñez No encabeza eso Y gana ¿Eh? Caramba Y la siguiente tema Se vienen las erecciones Más grandes La versión de Wilmar La versión de Wilmar Exclusiva Habló el joven Imputado por el crimen De su hermana El joven asegura Que en el momento Del disparo Su hermana Estaba sola Por lo que La socorrió Junto con el padrastro Luego Neó dos cosas Haber escondido El arma Y haber mantenido Una relación Incestuosa Por último Aprovechó para Mandarle al frente A la fiscal Ya que aparentemente No deja que hable El fin de semana Estuve por la cárcel De Coronel Oviedo Donde Pudimos acceder A una entrevista Exclusiva Con Wilmar Valleiro Porque él en su momento Decía que La fiscalía No lo escuchó Que él necesitaba Ser escuchado Y por eso Fuimos a entrevistar A él Donde específicamente Habló sobre La acusación De la fiscal La fiscal Directamente Lo acusaba Lo acusaba Y no le daba Oportunidad De hablar Tratamos de Poder juntar Esta entrevista Es bastante extensa En cuatro partes Él negó Haber tenido Una relación Con su hermana Negó haber estado En el lugar Al momento De escuchar Esta explosión Que según él Según su vocabulario Es una explosión Y él no sabía decir Que era como un disparo Y también explicaba En el momento Que ocurre El caso Y él va a socorrer A su hermana Al mismo tiempo Que su padrastro Y algo que a mí Me llamó la atención Fue el momento En que Romina Pedía auxilio Que coincide Con la versión De su padre Donde ella decía Que se sentía mal Y pedía agua En ese momento Y decía Wilmar En la nota Que lo pueden ver En las páginas De En la red En el twitter De Somogen Ella se sentía mal Pedía agua Y después Le sale Sangre por la boca Y lo que a mí Me llama la atención Es que si una persona Está consciente Y efectivamente Le disparan Porque ella murió De un disparo Porque sale En la autopsia ¿Cómo no vio Quién le disparó? ¿Cómo no cuenta? Me disparó Wilmar O me disparó Alguien Porque eso también Lo iba a contar Su padre Muchas cosas Llaman la atención Y por sobre todas Las cosas El mal Actuar De la fiscalía Que el día Que ella fallece En el hospital No llegaron Hasta el hospital No pidieron Una autopsia Y directamente Entregan el cuerpo A los familiares Que procedieron Por supuesto Al velorio Y al entierro Y luego De percatarse Que no ocurrió La muerte Por el vapeador Porque el vapeador Estaba intacto Deciden Desenterrar el cuerpo Y hacer la necropsia Y después Directamente Como siempre La fiscalía Busca un culpable Y van por ese lado Esto es un poco Más extenso Por supuesto En este programa No tenemos tanto tiempo Pero si les invitamos A ver la entrevista Y a que cada uno Saque sus propias Conclusiones Me encantaría Hablar con esta fiscal Preguntarle Muchas cosas Sin que me ataque Y sin decir Que ella hace Lo que quiere Que yo no le voy A enseñar A hacer su trabajo Ladis González Contigo Gustavo Velázquez Bueno y en medio De toda esta historia Lo que realmente Se tiene que dilucidar Es acerca de la muerte De una niña O adolescente De 16 años Que murió No sabemos Si en un accidente No sabemos Si en un caso De asesinato Porque el ministerio Público Lamentablemente Hizo un mal procedimiento Al igual que seguramente La gente del hospital De La Maré Que recibió a esta joven Y no se dio cuenta De que Estaba falleciendo Como consecuencia De una bala Que tenía incrustada En el pecho Leyendo un poco Todos los análisis Que realizó El ministerio público Para la imputación De Wilmar Uno se da cuenta De que por ahí El relato Carminia Podría coincidir Con lo que objetivamente Se tiene Y que es lo que se tiene Objetivamente La necropsia El informe pericial Realizado por los forenses Que vieron el cuerpo Y hablan de Que efectivamente Se encontró Un disparo A la altura del pecho Lado derecho Con una herida De bala Que pudo haber venido De forma vertical De arriba Y que Terminó Desde el lado Izquierdo Hacia la derecha Ingresando por El cuerpo De esta joven Podría coincidir En el sentido De que dice Wilmar Y su abogado Esta joven Estaba buscando Un vapeador Había un arma De fuego Que yo tenía Porque le presté A alguien plata Y me dio prendado Esa arma de fuego Y se pudo haber Disparado accidentalmente No digo que sea la verdad Pero la fiscalía También debería Investigar esta arista ¿Verdad? Claro ¿Y por qué En este caso Puede cambiar Incluso A la opinión pública? Porque teníamos Solamente la versión De la fiscalía De la fiscal Que hablaba De que él Supuestamente Tuvo una relación Incestuosa También le consultamos Por esta relación Donde él niega Pero ella se queda Solamente en la relación Incestuosa De que él Era muy celoso Y nunca habló De la fiscal Del informe De la autopsia Y nunca hablaba De por qué Él tenía un arma A lo que En esta entrevista Le dimos la oportunidad De que él explique Por qué tenía el arma Por qué escondió el arma Y sobre todo Algo que también Es importante saber Romina era zurda Romina estaba buscando Un vapeador Donde estaba el vapeador Que nos cuenta Wilmar Estaba arriba Del ropero Romina sabía Sobre esto O sea Hay muchas cosas Acá Que tiene que determinar Muchas hipótesis Sobre todas las cosas Que la fiscalía Debería tener en cuenta Creo yo Antes de imputar Directamente a alguien Porque si vamos Justamente a las estadísticas Las cárceles Están Hacinadas ¿Por qué? Porque hay más Imputados Procesados Que condenados Así mismo Y estamos hablando De gente que por ahí No tiene por qué Estar en la cárcel ¿Verdad? Más todavía Sin tener antecedentes Y todo lo demás Yo sé que en los casos De feminicidios Estamos hablando De algo muy grave Las sospechas Que tiene el Ministerio Público Según ellos Son certeras Pero hay que investigar Todo La fiscalía se cierra mucho Y eso es lo que No está bien Pero ¿Quiénes somos nosotros Para opinar al respecto? Simple periodista Pero por favor Los peritos tienen que opinar Al respecto Más vale Bueno Así es Tenemos ¿Eh? ¿Pinpo? ¿Pinpo? Vamos Vamos al pinto De cuenta final Vamos Tema uno Por sus colores Cambiaron la decoración De sombrillas En la expo Mirá Ahí está Por estas estupideces Detesto la expo No me voy Porque lo único Que quieren es Esta estupidez Imagínate La no Porque acá La comunidad LGBT Te quieren Volver gay Con tu O sea Quiere decir Que si vos pasas Abajo de la sombrilla Te volvés Te volvés gay Pero después te vas Y las promotoras Las trolas Todas Vestidas Todas Por favor La estupidez Gustavo No quiero hablar Yo no sé Lo único que te digo Es que yo apoyo 100% al arco iris Porque es el símbolo Del pacto Entre Dios Y no es Muchas gracias Yo pensé que Apoyaba 100% De las promotoras También También Con esos uniformes Gustavo ¿Vos no sabes Cuál es el objetivo Ahora las promotoras En la expo ¿Cuál? Están mostrando El trabajo Los cirujanos Plásticos paraguayos Le están promoviendo La cirugía plástica Claro Muy bien Felicitaciones Porque los niños Los niños No pueden ver Sombrilla de color De color arco iris Pero pueden ver Una teta gigante Un culo Así que Ese No le va a hacer nada Mamá ¿Por qué su cola Está hinchada? Te estoy diciendo Para qué ¿Cuál es el objetivo? Mamá El niño Me va a por la expo ¡Dira un globo loco! Ese 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 Homosexual Mamá Mamá Ese es su titica Ese es su Hola Me gusta Me gusta la sombrilla Para vos o brilla Ese es lo que te gusta ahora Ese es lo que tenés que mirar Mi hijo Ese es mi amor Eso es cierto Una buena pregunta Hace acá el doctor Sí, sí, sí ¿Es paraguas O es sombrilla? Muy bien A ver ¿Qué es, Carmiña? ¿Para vos o sombrilla? ¿Ah, yo? Sí, sí ¿Qué? Eh, sombrillas Para la sombra ¿Y si llueve? Paraguas Muy bien Siguiente tema Por favor, vamos Ahí está Fascistas Todo fue un invento Se gastó la plata de su trabajo Y dijo que le asaltaron Ahí te ha gustado ¿Y tu viático? Famoso Ah, mi viático Ah, tu viático no te entregaron Me entregaron No, tengo Tengo la factura Ah Claro ¿A quién le doy eso? Y a la señora Belén Paredes Bueno, estábamos hablando De la gente que roba No viáticos Sino plata En este caso Apareció Un caso más De alguien que se tropezó Con un delincuente Siguiente tema ¿Qué gastó la plata? Ya está, ya está Suficiente No escuché No entendí Carmiña estaba analizando todavía ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo? Gastó la plata de su trabajo Y dijo que le asaltaron Claro, lo que siempre pasa ¿Pero es su sueldo De la plata de su trabajo? No, no, no Plata de su trabajo Me robaron mi viático Dejas Bueno, chao Ahí está Este es el efecto De la otra